qué tal muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de mira sevilla ya lo saben su ventana diferente hacia nuestra ciudad nuestras cofradías nuestra cultura nuestra gastronomía y nuestro deporte por el que empezamos hoy en previa de semana de liga importante partidos relevantes tanto para el real betis balón pico para el sevilla fútbol que comenzamos con manuel pellegrini al que le preguntamos se plantea cambiar el sistema después de los malos resultados que está teniendo el betis qué reflexiones hace el técnico chileno sobre el momento que pasa su equipo entonces tenemos autocrítica siempre y autoexigencia siempre y queremos dar siempre un poco más y ha sido creo la base por lo cual estos cuatro años hemos podido clasificar siempre europa sin dejar la liga de lado así que seguimos exactamente en el mismo camino y no está condicionado por haber perdido uno a ser un a pesar de que dije que todo lo que lo de lo que duele sobre todo al hincha y al jugador también de perder el derbi contra contra sevilla pero creo que esa autoexigencia y esa autocrítica la tenemos permanentemente y ha sido la base de poder seguir progresando yo creo que las críticas son siempre bien recibidas no puede creer ni que cuando está ganando de que no va a recibir críticas las críticas hay que tenerlas para bien para mal no siento después se hacen las evaluaciones y no necesitamos ningún respaldo de ningún tipo para continuar trabajando hay un trabajo con una base importante y es lo que se ha demostrado y lo vamos a seguir haciendo exactamente igual independiente de las críticas que puedan haber y todas las críticas son siempre bien recibidas nunca la rechaza y en el sevilla fútbol club la felicidad de garcía pimienta el cambio que ha dado el sevilla tras imponerse en el gran derbi ante el eterno rival pero cómo se gestiona eso y sobre todo cómo se afronta un partido frente al líder de la categoría al fútbol club barcelona interesante escuchar al técnico catalán sobre la mentalidad de sus futbolistas y tenemos un partido muy exigente pasado mañana en barcelona contra el líder con un estilo reconocible que creo que están haciendo las cosas muy 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 bien y que si siempre tenemos que estar al cien por cien y concentrados pues pasado mañana todavía mucho más pero es un reto muy bonito en el que bueno nos tenemos que exigir estar a la altura de ese partido somos el sevilla y el sevilla está acostumbrado a luchar de tú a tú con los grandes clubes el barcelona lo es por lo tanto mentalizado sabiendo de la dificultad que juegan en su en su estadio pero también convencidos de que si estamos a nuestro máximo nivel vamos a ser capaces de competir al barcelona y a todos los equipos de primera división el barcelona va a querer el balón y va a querer atacarnos y que suceda lo que ellos quieren pero como tú has dicho es un equipo que intenta presionar muy arriba la presión tras pérdida la hace muy bien con una línea defensiva muy 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 alta que se genera muchos espacios a la espalda y eso a veces te llama la atención es como un caramelo y hace que estés en fuera del juego pero naturalmente aprovechar eso también sabemos que la tienen muy adelantada en talas de segunda línea y que como digo que sufran cuando nosotros tengamos el balón y que suceda lo que nosotros queremos y también saber competir saber sufrir cuando ellos tengan el balón porque realmente nos va a tocar en muchas situaciones de defender las acciones del barcelona y ahora dejamos el deporte y nos vamos con algo muy ligado con la salud la farmacéutica en carne garcía del colegio de farmacéuticos de sevilla le cuenta a nuestra compañera maría mena que debemos tener en un botiquín la salud de la ciudadanía se convierte en una prioridad para los farmacéuticos que a través de 870 oficinas de farmacias repartidas por toda la provincia de sevilla se ponen al servicio de los sevillanos y sevillanas para ofrecerles consejos recomendaciones y asistencia sanitaria personalizada hoy hablamos de salud y de algo imprescindible que deberíamos tener todos en casa y sobre todo también en lugares como en el trabajo un botiquín completo pero que debe llevar para hablar de ello tenemos con nosotros a la farmacéutica en carne y garcía farmacéutica del colegio de farmacéuticos de sevilla muy buenas qué tal hola qué tal maría bueno bienvenida a 101 vamos a hablar de algo tan imprescindible para el día a día de cada persona para como decimos no para las casas para los trabajos para cualquier oficina o centro de trabajo como un botiquín pero en carne y cuéntanos qué es lo que debe llevar un botiquín pues mira maría un botiquín en casa tiene que constituir en principio un conjunto de medicamentos que sea lo básico para satisfacer una serie de necesidades en primer lugar tendrían que ser una serie de medicamentos que nos ayuden a aliviar los síntomas menores que pueden darse de forma general ahora vamos a ver algunos ejemplos pero también que nos ayuden a solventar alguna situación de semi emergencia que pueda haber sin necesidad de que tengamos que al médico por ejemplo lo básico en primer lugar sería antipiréticos y analgésicos es decir para casos de fiebre y de dolor aquí tenemos el caso del paracetamol y del ibuprofeno que a determinadas dosis pues los podemos encontrar en farmacias sin necesidad de receta médica esos son los básicos los clásicos que tenemos que tener siempre en el botiquín luego también algún medicamento algún producto que nos ayude a aliviar en caso de picaduras de insectos como alguna de un antitamínico de uso tópico en pomadas gel crema y también a lo mejor alguna loción a base de calamina que también nos ayude a aliviar ese picor también en caso de quemaduras un clásico que puede ocurrir en accidentes domésticos pues quemaduras que sean leves es decir pequeño tamaño superficial que veamos que no tiene mal aspecto porque si no se cumplen esas características hay que ir al médico corriendo para que la trate de otra forma pero si se cumplen esos signos de que vemos que una simple una quemadura de carácter leve pues tener una crema en casa que pueda ayudar a aliviar pues también es un básico bueno esos son como como tú decías no lo básico lo que tenemos que tener sí o sí para el día a día para esas situaciones que nos podemos encontrar y hoy ya podemos remediar desde casa sin necesidad de trasladarnos a una farmacia oa un centro sanitario pero qué otro tipo se recomienda que otro tipo de productos se recomienda porque bueno estamos viendo aquí un botiquín en concreto con ese tipo de cosas no con tiritas por ejemplo con gotas suero no sea agua oxigenada cuéntanos un poco que otro tipo de cosas que aunque no son tan imprescindibles pero deberíamos de tener en este botiquín exacto aparte de los medicamentos que lo que hemos comentado pues un termómetro es básico tener en una casa sobre todo si tenemos niños en la misma eso lo primero tijeras pinzas algodón gasas estériles muy útiles también para el lavado de ojos aquí puntualizar que si lo utilizamos con este fin pues que utilicemos una gasa diferente para cada ojo para no trasladar una posible infección de uno a otro suero fisiológico es también un clásico y aquí recomendamos que lo que lo adquiramos en formato de monodosis porque luego a la hora de la conservación es más fácil él no es lo mismo utilizar una pequeña cantidad que se necesite ya desechar el resto que no que tengamos un envase de mayor volumen que entonces aquel bol lo que no vamos a utilizar la conservación ya se complica no habría que desechar mucho mucho producto y en principio eso tiritas de diferentes tamaños y dos cosas los productos que no quería dejar de comentar que deberían de comentar de convertirse en unos típicos y en una rutina de una familia o de las personas que ven en un hogar son el repelente de insectos que además ahora aquí en la provincia de sevilla pues trending topic por el tema del tema de la fiebre del nilo y los fotoprotectores los protectores solares deben de ser una rutina diaria en nuestra casa y no debe deben de faltar aunque sea invierno aunque sea invierno aunque esté nublado hay que aplicarlo de forma diaria y en cuanto también a medicamentos también quería comentar que si tenemos pacientes crónicos en casa o con un medicamento habitual pues que esos medicamentos tan lógico que no deben de faltar nunca y también debe de forma parte del botiquín claro bueno hablando de un poco de eso que decíamos de sus protectores solares hay muchas personas que opinan y que creo que creen más bien que un tipo de crema o de tal que tenemos que detener en momentos determinados del año como en verano pero realmente es algo que se recomienda tener siempre a mano y utilizarlo diariamente porque al final estamos expuestos a ese a ese sol no efectivamente el fotoprotector tiene dos motivos básicos por los que hay que utilizarlo siempre el principal es el daño que causa el sol incluso en invierno y nosotros además vivimos en una zona que no estamos viviendo en islandia entonces pues incluso en invierno estamos la mayoría de los meses del año estamos sometidos a una alta radiación ultravioleta y luego para el que quiera convencerse por el tema cosmético no hay mejor cosmético que un buen fotoprotector en carne por otra parte ese se ha hablado mucho de que a partir y a raíz del cob y del coronavirus ha cambiado mucho nuestra forma de enfrentarnos a la salud diariamente nos podrías decir si hay algún otro producto o algún otro medicamento que a raíz del cob y se haya añadido a este botiquín pues sí la verdad que el cob y ha supuesto un antes y un después y hoy en día si nos encontramos a una persona por la calle con una mascarilla no nos nada raro ni nos asombramos cosa que si antes de la pandemia nos encontrábamos una persona andando por la calle con mascarilla pues no llamaba la atención entonces añadir mascarillas a nuestra lista de productos que deben de estar en el botiquín no está de más porque podemos a lo mejor ir a visitar a una persona en uno deprimida y estamos resfriados o con gripe o en cualquier circunstancia que podamos echar mano de ella y luego también los geles hidroalcohólicos también se han convertido en un clásico que también puede podemos tener incluido en nuestro botiquín si nos hemos dado cuenta un poco a raíz del cobit que el tener esa higiene de las manos es importante y además también que ha prevenido mucho los resfriados y ha prevenido mucho la alergia la utilización de esa mascarilla así que ya saben mascarilla y gel hidroalcohólico que es algo que habitualmente no pensábamos en tener en un botiquín pero hay que tenerlo ya que tener mucho cuidado con él bueno por otra parte también bueno es importante entiendo también saber dónde guardar ese botiquín porque a lo mejor lo tenemos en un baño lo tenemos en una cocina pero no sé si hay algún sitio en concreto donde pueden estar mejor conservados los medicamentos y ese sería el sitio perfecto para guardarlo pues cuartos de baños y cocina no para nada los medicamentos son enemigos de las altas temperaturas y de las altas humedades y precisamente en esos dos sitios donde tenemos más de más de eso los vapores del baño de los fogones en la cocina las altas temperaturas que se alcanzan pues no se llevan bien con nuestros medicamentos nosotros incluso hemos llegado a tener consultas de personas que llevaban de sus casas ibuprofenos en sobres y totalmente hinchados hinchados como a punto de explotar y era por una mala conservación de que habían estado en un lugar donde no debían entonces en casa en un lugar fresco y seco hacer una caja en el salón un dormitorio fuera del alcance de los niños pero cocinas y baños no eso seguro que no eso lo tenemos aparte seguro son sitios donde no debemos de guardarlo es importante también saber eso y bueno es interesante tener en casa guardado los restos de antibióticos también que nos hayan sobrado de algún tratamiento para utilizarlos cuando nos haga falta es decir si tenemos algún medicamento específico porque haya ocurrido hayamos tenido una enfermedad o algún malestar y no sea habitual ese si es recomendable guardarlo para poder utilizarlo en otro momento pues de forma general no y sobre todo en el caso de los antibióticos en primer lugar antibióticos nos debe de sobrar poquísimas veces porque eso puede ser indicativo de que no hemos cumplido con el todo el tiempo de tratamiento que nos ha dicho el médico que teníamos que utilizarlo las infecciones pues son enfermedades que el antibiótico muy agradecido podemos decir y a lo mejor empiezas a encontrarte bien y dice ya pues ya lo dejo y aunque el médico me haya dicho siete diez días pues yo con cuatro o cinco voy bien eso mal hecho porque además ahora voy a contar el tema de las resistencias bacterianas que es producido por todo eso entonces aún en el caso de que nos hayan sobrado antibióticos no debemos de custodiarlos en casa pues porque ni todas las infecciones se tratan con el mismo antibiótico ni todos los antibióticos sirven para cualquier infección ni porque a mi padre se le hayan puesto de esta forma a mí me va a servir igual porque me duele la garganta igual que se le doli a él así que los antibióticos nada y además es que tenemos el problema de la resistencia bacteriana el mal uso y el abuso que de los antibióticos se ha hecho durante mucho tiempo ha supuesto que tengamos súper bacterias eso significa la resistencia bacteriana que se han hecho súper fuertes y los antibióticos de los de que disponemos no son capaces de acabar con ellas y eso es un problema bueno y hablando también por ejemplo es algo muy común que tenemos eso esa fecha de caducidad de los medicamentos entiendo que también aparte de tener nuestro botiquín completo es importante que estemos muy pendientes de cuando caducan esos medicamentos para sustituirlos efectivamente y además muchas veces entra la duda de cuándo caduca realmente el medicamento porque viene normalmente un mes siempre un mes y un año un ejemplo este medicamento en la caja vemos que caduca en marzo del 26 pues que sepamos que la fecha real es el último día del mes el 31 de marzo en este caso claro vale eso es importante tener en cuenta porque la gente no lo sabe claro es bueno y qué hacemos con esos medicamentos caducados donde los tiramos hay veces que nosotros somos muy de tirarlo todo a la basura y tenemos que tener en cuenta que realmente ese no sería el procedimiento no exactamente los medicamentos no los podemos tirar al contenedor normal de la calle para ello existen unos bidones blancos que se llaman punto sigre en las farmacias a donde tenemos que ir a depositarlos esto es porque son algunos productos altamente contaminantes y a través de los puntos sigres pues nos aseguramos de que se están destruyendo conforme a una normativa que es sostenible con nuestro medio ambiente de la otra forma pues supone mucho riesgo y en concreto por ejemplo en carne y personas que a lo mejor tengan diabetes y que necesiten esas insulinas no eso esos pinchazos o esas jeringuillas que hacemos cuando las utilicemos porque yo creo que también se lleva muy a cabo esa práctica de lo tiro a la basura exactamente además por ejemplo los diabéticos el caso que te has puesto que generan gran cantidad de agujas desechables porque las plumas de insulina se las tienen que poner cada vez que la utilicen pues esas agujas tampoco se dependemos no se pueden tirar los contenedores que tenemos en la basura ni tampoco irían al punto sigre que te comentaba estos contenedores por ejemplo en sevilla capital tenemos los llamados ecopuntos de lipasán que están distribuidos por todos los distritos por todos los barrios vamos a tener siempre uno más o menos cerca no sé si habrá visto tienen diferentes apartados para tirar diferentes tipos de residuos que si las pilas las cápsulas de café pues uno de esos apartados esos huecos es el de las agujas ahí una vez que tengamos una buena colección en casa o cuando quieran pues es donde deben de ir a depositarlas tirarlas en cualquier otro sitio es muy peligroso por los pinchazos y porque además llevan residuos biológicos que pueden hacer daño a otra persona es complicado hay que tener en cuenta todas estas todos estos matices en cuanto al tener ese botiquín completo y a tenerlo al día con su fecha de caducidad que se pueda utilizar y tener mucho mucho cuidado con todo esto y saber perfectamente pues todo lo que tiene que ir en nuestro botiquín que oye que nosotros tenemos aquí el nuestro para demostrar que aquí en 101 estamos muy bien equipados y tenemos nuestro botiquín por lo que pueda pasar que nunca se sabe verdad y podemos tener algún tipo de accidente o alguna cosa del día a día cotidiana es importante tener nuestro botiquín siempre ahora si quiere le echamos un vistazo a ver si nos falta cualquier cosilla y en nada en carne y muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 101 también por supuesto de por parte del colegio de farmacéuticos de sevilla siempre muy pendiente de la salud de toda la ciudadanía así que ha sido un placer tenerla tenerte aquí igualmente a vuestra disposición gracias así que nada ya lo saben una entrevista muy importante para conocer cómo tenemos que vivir con esta salud estar muy precavidos en casa y tener nuestro botiquín completo y al día la virgen del amor de la hermandad de pino montano procesionará este sábado 19 de octubre con motivo del 25 aniversario de su hechura de esta forma culmina unas misiones que ha llevado a cabo por esta efeméride en las tres parroquias del barrio además de la propia ha estado una semana en cada una de ellas en san francisco de asís en la cabeza y por último en la parroquia de jesús de nazaret y de nuestra señora de la consolación y en esta salida que llevará la música de la puebla del río y en un momento puntual de la encarnación de san benito pues volverá a saludar a estas tres parroquias en las que ha estado saldrá bajo su palio a las cuatro y cuarto de la tarde entrará aproximadamente a las dos y media de la madrugada con motivo de esos 25 años y hemos querido estar en el barrio que ya se ha preparado para esta procesión para esta efeméride y esto es lo que nos han contado los hermanos y el hermano mayor de la corporación del viernes de dolores en las vísperas nunca mejor dicho de esta salida extraordinaria de la virgen del amor de la hermandad de pinomontano seguimos en el barrio de pinomontano seguimos en este caso en el almacén de la parroquia de san isidro labrador propiedad de la hermandad donde estamos conociendo los diferentes preparativos que la propia corporación está llevando a cabo de cara a esta salida extraordinaria que se celebrará este sábado 19 de octubre a partir de las cuatro y cuarto de la tarde pero desde las tres y media podrán seguirlo 45 minutos antes en 101 tanto en nuestra web como en nuestro canal de youtube desde sevilla al resto del mundo hemos hablado antes con nuestros compañeros amigos y hermanos que nos daban las indicaciones en referencia a ese nuevo proyecto que tienen entre manos con ese nuevo manto de camarín para la virgen del amor y ahora como ven ustedes estamos ante el paso de palio que saldrá a partir de las cuatro y cuarto de la tarde este sábado y nos acompaña su hermano mayor y su prioste ahora hablaremos con ellos en primer lugar hermano mayor víctor cruz que tal como está gracias por recibir gracias a ustedes bueno en primer lugar sentimientos reflexiones cómo están los cuerpos a pocas horas de que salga la virgen del amor de nuevo bueno pues la verdad que ahora mismo con ese gusanillo en el estómago pero la verdad que muy bien estamos muy contentos de cómo se ha realizado y que se ha llevado esta misión evangelizadora y la verdad que esperemos de esos frutos espirituales que todos desean lo que hablábamos previamente no hacíamos un debate en el programa sobre los frutos espirituales que pueden o no tener las imágenes cuando salen a la calle simplemente hacíamos un estudio de si se ha aumentado no el número de cristianos en la ciudad cómo puedes valorar el sentido espiritual y la jefe el efecto y las consecuencias que ha tenido esta misión en el barrio y en las personas cómo ha ayudado la virgen del amor y su presencia a los hermanos y vecinos del barrio bueno pues mucho porque primero el barrio se ha borcado con la virgen en las salidas las tres salidas que ha tenido la virgen y la virgen sale para evangelizar comentado antes una misión no es sólo sacar a la virgen una misión costa de que hay que trabajar con las parroquias con las comunidades pastorales de cada una conocernos y además hacer una transferencia del conocimiento entre las diferentes parroquias que muchas veces no nos conocemos entonces lo que hemos hecho ha sido una visión muy pastoral y el barrio bueno por la acogido la verdad que muy bien porque las feligresías como te estoy comentando se han volcado con nosotros a tope esa cercanía hemos trabajado con los niños con los mayores hemos trabajado también que con las diferentes pastorales de cada feligresía y la verdad que como te comento antes muy contento seguiremos también ahondando en esta salida extraordinaria pero como decíamos nos encontramos en este almacén de la hermandad de pino montano y estamos también con otro de los miembros de la priostía como es del fin qué tal cómo está hola qué tal buenas tardes curro viendo que el trabajo que tenéis y que habéis tenido durante estos meses tanto con la misión como los preparativos de esta salida no han sido fáciles también ahora hablaremos de la sorpresa del manto que portará la virgen cómo ha sido este trabajo para la priostía de la nube pues correcto bueno el trabajo pues como cualquier cofrade se puede imaginar en una cuarema hemos tenido un artículo particular cuarema que ha empezado en el mes de agosto y hemos estado prácticamente trabajando día a día todos los días grupos de 20 chavales trabajando aquí todos los días con la priostía colaborando y la limpieza los montajes en todo lo que son los preparativos de 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 la salida extraordinaria de los traslados que no hemos parado hemos tenido hemos trabajado con muchísima ilusión por todo el acto histórico que va a vivir esta hermandad este sábado y la verdad que como te comentaba los niños y los chavales que han venido a colaborar con la priostía se han volcado y no han parado de trabajar con muchísima ilusión por su bien de labor estamos a las plantas de este paso de palio con la candelería ya fundida entiendo que este paso se tiene que trasladar al templo a la iglesia cuando se va a producir este traslado cuando se va a entronizar a la virgen y cuando va a portar ese manto cuáles son los planes de la hermandad de la priostía pues durante esta noche se hará traslado del palio al interior de la parroquia y ya el viernes una vez finalizado el tríduo en honor a la mara santísima del amor una vez que se desaloje la parroquia pues se procederá al traslado de ella a presidir su paso de palio hermano mayor tenemos que hablar de ese manto de la macarena recordamos esa marcha de alejandro blanco amor y esperanza con esa salve donde dice que macarena se siente a la vez madrina y corporación hermana con pino montano como ha sido ese trámite para para que la virgen porte yo creo que el gran manto el manto de los mantos de la semana bueno pues esto viene desde que el señor arzobispo nos envía el reto la autorización de la misión evangelizadora yo invito al señor hermano mayor a los antonio fernández cabrero que de una conferencia sobre la caridad se llamaba la gestión de la caridad y a partir de ahí le comento que vamos a hacer una misión evangelizadora y la hermandad de la macarena como hermana que este año cumplimos 10 años se pone a disposición de la hermandad de pino montano a partir de ahí todos los trámites que hemos hecho bueno pues han sido extraordinarios con ellos ellos se han volcado con nosotros y cuando ya venimos ya después del verano como he dicho del fin que estamos trabajando en el mes de agosto también con toda la misión pues fui allí a explicarles a ellos a la macarena cómo iba a desarrollarse la misión evangelizadora y entonces fue cuando nos ofrecían el manto no sabíamos que manto era y al final hemos llevado bueno la sorpresa que nos han ofrecido el manto de tiso y así ha sido como como ha sucedido extraordinario la macarena con nosotros este hermanamiento ha sido extraordinario y bueno agradecerle desde aquí a todos al hermano mayor a su junta de gobierno y a todos los macarenos que bueno que nos hayan dejado esa preciosa joya en referencia a la salida extraordinaria sabemos que los puntos cardinales van a ser esas tres parroquias que podemos destacar que momentos vamos a vivir que le recomiendas al público que va a venir aquí a pino montano y a los propios hermanos bueno hay varios puntos que van evidentemente entrada a salida las tres parroquias y puntos donde se van a encontrar bueno pétalas y estos que bueno que están todavía incluso hasta por determinar pero yo si te digo la verdad me quedo con el punto de por ejemplo el parque del parque de los bomberos donde se los bomberos si nos van a hacer una ofrenda plural después la esquina de corral del moro con la calle corral de la encarnación que ahí también habrá otra petalada y la gran petalada que se supone que va a hacer es la calle que está una de las paralelas saca refugio se llama creo que parque del torcal y entonces bueno pues recomiendo a los hermanos a la gente que venga de sevilla esos puntos son los más importantes para en fin entiendo también que se están engalanando las calles muchas ya se han hecho otras quedan por por engalanar también se están prestando diferentes enseres de otras hermandades a nivel de engalanar no como puede ser cantillana otros pueblos de la provincia de sevilla que están prestando sus banderolas sus diferentes callardetes también hemos visto muchas imágenes de la virgen muchas lonas de la virgen como las que tenemos aquí como ha sido también ese engalanamiento del barrio para para estos traslados porque trabajamos aquí cerquita y siempre cada dos o tres calles cada metro nos topamos con la cara de la virgen es curioso como vino montar una lana el barrio para él hombre es un día grande para todos los vecinos de nuestro barrio entonces pues como tal pues se ha intentado que todos los vecinos y feligreses intenten adornar sus calles y sus casas lo mejor posible en este caso el grupo del manto de que está trabajando por el manto de la virgen fue el que se encargó esta pasada cuarema de empezar a vender lonas de cara también a las salidas extraordinarias que lo vamos a empezar a colocar entre hoy y mañana teniendo en cuenta que todos estos días han sido de muchísima lluvia no hemos podido adornar todavía todo lo que tenemos pendiente pero bueno en estos dos días seguro que nadie nos ayudará y sacaremos tiempo y fuerza de donde sea y lo haremos y pondremos todavía muchísimo más enganado el barrio para que pase su virgen por sus calles en fin muchísimas gracias y lo mismo digo con el hermano mayor espero que disfrutéis y sobre todo culminéis espiritualmente esta misión que seguro que ha tenido un fin evangelizador importante así que gracias por todo y ánimo que sé que quedan horas y días para ir muchas gracias a ustedes y aquí tenéis vuestra casa la hermandad de pino montano a vuestra plena disposición para lo que necesite muchas gracias pues nos vamos a quedar ya que estamos aquí disfrutando y conociendo este paso de palio de la virgen del amor de pino montano de pino montano